El evento se llama Mi Primer Cumpleaños y va destinado a los niños de los sectores más vulnerables de San Salvador y Cojoy. Es un evento que les regalamos porque si bien es cierto, a través de él también queremos concientizar a los padres que tienen que cuidar a los niños porque cada semana hay abuso, maltrato psicológico, físico. Entonces también de alguna manera sacarlo de su contexto doloroso y regalarle un día de felicidad, ¿no? Y bueno, está a la vista cómo se están divirtiendo, ¿no? Hay un equipo grande que ha venido, que está organizándose. ¿Cuántos fueron los que trabajaron para esto? Bueno, la verdad que está el equipo de coordinación y apoyo social, está la Comisión de Cultura y Arte de la Mesa de Capital, de la Unión Cívica Radical, está el centro vecinal 16 de junio de Barrio Malvina y está el CPB de 18 hectáreas de Alto Comedero. La verdad que todos hicieron posible, Deporte, el Consejo Deliberante, Municipalidad. Tenemos también los organismos de la Municipalidad, que son todos los que han hecho posible que también esto se dé, ¿no? Bueno, ahí vemos que han traído payasos, han hecho, bueno, que existan buena comida, tortas, van a cantar frijos. Sí, bueno, cada uno es un esfuerzo de cada una que ve acá, que han traído un regalito, una torta. Es darle una alegría a un niño que por ahí jamás pudo fetejar su cumpleaños y, bueno, fetejando algo grande. Y cada vez, esperamos que sean cada vez más los chicos. ¿Cuántos chicos fueron? Y ahora están anotados 150 niños. ¿Y fueron seleccionados? ¿Ustedes fueron viendo? ¿Qué chicos realmente están en una situación difícil? Sí, se eligió de cada barrio los sectores más carenciados y, bueno, de 5 años a 10 años por el tema de la edad. Esto da satisfacción, ¿no? Ver a los chicos así, pasar el momento toda una tarde con cosas ricas y que, bueno, se feteje su día. Sí, la verdad que sí, es una alegría y, bueno, es una caricia que le hacemos algo para ellos.